Vengo, Pepe. Pasa. Estaba yendo a chambear y me acordé que nunca te agradecí. ¿De qué? De tu buena disposición para buscarme una pareja. Francamente, si no hubiera sido porque me llevaste a ese lugar, nunca hubiera conocido a Juanita. Por favor, Pepe, es un placer. ¿Y estos bombones? ¿Qué pasa con esos bombones? Yo les compré unos iguales a Juanita. Ah, bueno, claro. Esos bombones son una delicia. Son muy famosos. Una maravilla. ¡Buenísimo, buenísimo! Sí, sí, sí. Yo los probé por primera vez en la madre patria. ¡Parece que tenemos los mismos gustos, chaval! Sí, eso parece. ¿Algo de tomar, Pepe? ¿Un asabo, puede ser? Ahora mismo. A ver. Si me ofrece, compadre, no me niego. Toma, aquí, Pepe. ¡Qué buena! ¡Agua nomás! Bueno, ¿que te referías a cerveza? ¡Claro, Pepe! No, lo que pasa, Pepe, es que aquí yo no tengo cerveza. Ah, sí, la verdad es que tú eres de vino, de jerez, de esa vaina, pero muy temprano para eso, no muy fuerte. ¿Esperas a alguien? No, 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 no. Seguro que es el vendedor este pesado que siempre pasa por aquí o el afilador. Es una locura. ¿Pero no vas a abrir? Sí, sí, sí. Quizás. Puede ser Félix, ¿no? Sí, Félix. Puede ser Félix, alguien ahí. Sí. ¡Ay, perdito! ¡Qué coincidencia! Te lo mismo digo. Los dos aquí. Te lo mismo digo. Juanita, no me vayas a decir que me vas a suspender las clases de Rooney. Ay, sí, perdón. Es que tengo que ir al dentista. Sí, verdad, sí, pues, ¿no? ¿El dentista? Sí, no, es que, bueno, el dentista es muy importante, sobre todo porque la salud bucal y mental está interconectada. Tal cual, tal cual, sí. Sí, sí. Bueno, yo quería avisarte de eso. ¿Sí? Ya nos vemos más tarde, guapo. Chao. Chao. Buenísimo, buenísimo. Que te vaya muy bien el dentista, Juanita. Gracias. Permítanme que yo te abro. Gracias. Chica. Qué mujer, qué mujer, hermano. Te gusta, ¿eh? Te respondo de la siguiente manera. A ver. Ella es. Ella es. Y todo, gracias a ti. Amigo. Hostias. Hostias. Bien, voy a ver la actitud del Tito. Se da vuelta ya. Yo podía haber sido profesor de artes marciales, de seguridad. Podía haberles enseñado a estar con los ojos bien abiertos, las técnicas de vigilancia, ¿de? Porque la juventud de hoy en día a todos se les escapa. A todos se les escapa. A todos se les escapa. En cambio, a mí, a mí nada se me escapa. Ella es vuelta, pues, nada. Nada. Yo no soy, soy vacaño. Yo soy... Madre mía, Juanita, el susto que me has hecho pasar. Por Dios. Ay, qué exagerado. Exagerado. No me vas a dar un besito. No, Juanita, por favor. No, no. Juanita. Uno, al menos dos, como en España. ¿En España al sur? Juan. Caíste. Juanita, a ti te va a parecer gracioso, pero los González son capaces de todo. La última vez me tuve que ir al sur, porque si no me linchaban otra vez. Ay, ¿tú sigues con lo mismo? Mira todo lo que te he traído. ¡Café! Mira, acá tenemos tres cafés de Chaclacallo, tenemos fideos, tenemos tres sillaos, six packs de galletas sodas, tenemos acá durazno de almíbar, uno más, tenemos tres harinas y leche ensalada. ¿Qué tal? Ahí está todo. Por favor, mira, de verdad, no estoy de acuerdo en que siempre me tengas que traer regalos. ¿Y cuándo me cocinas algo? A ver, yo ese don no lo tengo, lo tiene mi hija. Yo te puedo preparar un café o unos pinchos. Brochetas, anticuchos, como se dice aquí. Ah, está bien, acepto. Listo. Aceptar el qué, si yo no te he ofrecido nada. Claro que sí, si me acabas de invitar. No, no, yo no te he dicho nada. Claro que sí, acabas de decir que me vas a invitar anticuchos. ¿Eh? No, yo no te he dicho eso. Así tardas a tu amiga que se preocupa por ti. Ay, Juanita, por favor, escúchame. No, 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 no es eso, querida. Lo que pasa es que... que me he quedado sin gas desde ayer. Se me acabó. Sí, sí, se me acabó ayer. Un problema ahora que no puedo cocinar nada. Ay, pobrecito, mi españolito que se ha quedado sin gas. Pero yo mañana vuelvo para que me prepares algo. Ay, Juanita, de mi vida. Juanita, me estás poniendo como una moto. Marcelita, ayúdame, por favor, que al final peco, ¿eh? Y tengo un hambre atroz. Bueno, chavales, me han pedido que les enseñe educación física. No soy ningún experto, pero mañana cuando se levante se van a acordar de mí. Manos fuera de los bolsillos, gorra también fuera. ¡Vamos! Profesor Xavi, ¿puedo participar? Lo siento, Juana, pero esta es una clase exclusiva del Centro Educativo Particular, que se va a dar los años maravillosos. Mmm, qué lástima. Bueno, como les iba diciendo, el deporte es muy importante no solamente para la salud física, sino también mental, ¿de acuerdo? La disciplina que vamos a practicar hoy es fútbol. ¡Vox! ¡Gimnasia! ¿Gimnasia? Así es. Bien, querida alumna aventajada, ¿podrías enseñarnos cómo es un volantín? Ajá. ¿Todos atentos? ¡Nosotros somos! ¡Muy bien! Flaca, ser flaca. Ser flaca. Perfecto. Ahora es vuestro turno, Pulpines. Tres, dos, uno, ¡dentro! ¡Arriba! Veinte, tengo veinte. Tres, dos, uno, ¡vamos, Maripaz! ¡Acción! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡El aplauso, señores! ¡Oiga! Muy bien. ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Eso es! ¡Muy bien! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Profesor Xavi, perdone por interrumpir otra vez su clase, pero la directora Lorena quiere verlo en su oficina. Ahora sigo yo. Un momentito. Tengo que salir. Maripaz, te quedas a cargo de la clase. ¿Sí? Mira. Mira tú. Ya, a ver. Por favor, para, para, para. ¿Qué haces? ¡Profesor Xavi! ¡Pembe, amigo mío! ¿Cómo va la clase? Bien ahí, los he dejado entrenando. Ah, muy bien. Juanita, ¿más tarde quieres ir al cine? Ay, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Bueno, me voy. Lento, pero seguro, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya veo, ¿eh? Le voy a pedir que te presente una amiga si salimos en pareja. ¿Qué dices? León planazo. Sí, claro que sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos!